Así que el presidente instruyó a sus hijos sacar un documento para aclarar todas las acusaciones de tráfico de influencias y corrupción que vienen. Primero hay que ver si lo sacan. Porque cuando revelamos en latinos los videos de Tío López Obrador recibiendo pajos de billetes en efectivo de sobras amarillas y diciendo que todo ese dinero era para su hermano Andrés Manuel, el presidente de México prometió que él escribiría un documento explicando todo. Eso fue en agosto del 2020. Han pasado casi cuatro años y no han publicado ningún documento. Y segundo, si sacan el documento vamos a ver qué dice el documento de los hijos. Como aquí en latinos se han revelado los reportajes sobre la corrupción, el tráfico de influencias y el conflicto de interés de los hijos de los presidentes, desde la Casa Gris hasta el plan, pues nos gustaría ver algunas respuestas en ese prometido documento. ¿Conocen a Amílcar Olán? ¿Es su íntimo amigo? ¿O van a decir que no lo conocen? Que nos cuenten de las veces que Amílcar Olán se queda a dormir en el departamento de Bobbio o en el de Andi, de las comidas en el restaurante Páramo, de la boda de Amílcar. ¿Quiénes fueron los padrinos? ¿Quiénes fueron los testigos? ¿Que nos cuenten de sus primos, que trabajan con él, Pedro y Osterlin Salazar Beltrán? ¿Cuánto dinero ha recibido Amílcar Olán en contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Para él, para sus empresas, para sus prestanombres? ¿Lo confiesen las grabaciones? ¿Cuánto dinero ha recibido Amílcar Olán en contratos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?